Recibe ánimo con este Salmo poderoso. Salmo 29. Salmo 30. Como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si lo crees, escribe amén y compártelo.